Oh, ¿me tengo que parar? Sí, no, no, tenés que pasar a parar, sino tengo que escogerla Gokú 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 Empezó la cosa ¿Eh? Empezó la cosa ¿Por qué está? Porque si sabe eso así, el porqué que tiran esos falsos en sí Y después dicen que traen un problema para que nosotros nos volvamos a repetir Todo el palabreo que le pidamos en el momento, se hace en la película, en el cine Y es el lamento que tiran, nena, es así, sabe que me trabo, pero bueno, habla Lo que importa, ya no tengo senofobia, tampoco me interesa que negra es su novia Lo que a mí me interesa que venga a la plaza, que seguro con mis flechas le doy casa Las flechas, que son rimas, que me salen de la boca, que jugando a la oca me voy viendo muy loca Femenino, si rap es un i, enfermo, porque salgo con cuernos desde mi mismo maverno Entro así y no lo estoy loca, a esos que se quieren hacer locarezas No me importa por qué no dime, estoy usando resistir a que américa y me sedes Porque antes que yo llevo con la mano... Es que hora que decís que no se estroa No, creo que no se estroa, es muy rara que pega lo último, claro Aja Ok, ya no voy a pegar también Arre Pero está bueno, que eso va a ser Muchos dirán que lo nuestro son puros palabreos Que va escrito medio en hebreo Ellos no entienden lo que es nuestro oficial Soy el que está en el momento cerca de nosotros Sabes que se concentra, sabes que es del momento Bien atento, tienes que estar para darle el presentimiento que le damos Voy a hacer el momento Eso sí, el Twitter que tiramos con todo presentimiento Voy a ver, chau, así es porque... ¡Qué le hago!